En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Rakugaki, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a contar qué me ha parecido este juego. Con todo esto, empecemos. Rakugaki es un juego de plataformas y acción en 3D desarrollado por Wabi Sabi Games y publicado por Gearbox Publishing. Tienes que saber que este juego está ambientada en la distópica Cap City, donde nosotros, los jugadores, asumimos el papel de Bala, una rebelde grafitera que lucha contra la opresiva B Corporation liderada por un villano que se llama Mr. Buff. El objetivo de este juego es devolver el color y la vida a la ciudad utilizando las habilidades de graffiti y evidentemente con una exploración que ahora vamos a explicar y unos jefes finales de zona que ya os tengo que asegurar son bastante desafiantes. El primer motivo imprescindible por el cual jugar a Rakugaki es el sistema de grafitis. Me explico. Rakugaki es una mezcla de los niveles de raíles de Sonic Adventure 2 y de esos mundos tan complicados que tenía Super Mario Galaxy en sus niveles finales. Por tanto, os vais a encontrar haciendo salto, doble salto, planeo, deslizamiento y todo eso sumado a que tenemos que conseguir unas especies de botellas de color lila que son los botes de graffiti que son tremendamente necesarios para poder pintar las pantallas con las que el señor Buff tiene controladas a toda la población. Por tanto, nuestra misión, aparte de reunir una resistencia, que ahora hablaremos de ella, en cada nivel tenemos que tapar las pantallas con graffiti. Todo esto en niveles super frenéticos, donde es muy fácil dejarse algo atrás, donde te vas a encontrar con toda clase de enemigos que no se eliminan de la misma manera. Por tanto, tendrás que usar todas las habilidades de bala, además de conseguir tapar todas las pantallas posibles. Ya que para acceder al jefe final de zona, deberás tener un tanto desbloqueado. Si no es así, tendrás que volver a revisitar los niveles para conseguir su 100%. Pero vamos a ir por partes. El segundo motivo imprescindible por el cual jugar a Rakugaki es su rejugabilidad. ¿Por qué? Porque los niveles no duran más de dos minutos y son tremendamente frenéticos. Y además, el juego nos insta a volver a jugarlos para conseguir mejores puntuaciones que nos deriven en mejoras cosméticas para bala que podemos cosmetizar en la base secreta que nos sirve de lobby. Y en esa base podremos hacer una serie de cosas. Podremos desbloquear nuevos temas musicales. Podremos desbloquear nuevos estilos de graffiti que bala puede usar para tapar las pantallas. Podemos adquirir mejoras visuales para bala en forma de trajes y vestidos. Y también para el robot que nos acompaña, que para que lo entendáis, el robot es la excusa que utiliza el juego para poder realizar las plataformas. Ya que con el robot podemos planear, podemos deslizarnos, mientras bala va pintando todo lo que se encuentra a su alrededor. Muy en sintonía a Splatoon, ya que vais a ver una gran cantidad de niveles en blanco y negro llenados por el color que emiten los grafitis de bala. Evidentemente el tercer punto imprescindible de Rakugaki es su estilo visual y evidentemente su jugabilidad. Como os digo, vais a empezar con niveles más simples, que como mucho van a requerir que hagáis saltos simples o dobles saltos y os van a introducir poco a poco los raíles. En los raíles podéis ir más rápido, siempre y cuando apuntéis con el joystick hacia la dirección hacia donde está yendo el raíl, ya que si no, no podréis ir a la máxima velocidad. Y os va a parecer que vais lentos, pero realmente en este juego la velocidad la marcas tú. Y aquí tengo una división de opiniones en tanto que para dominar el juego le tienes que echar horas. Ahora, si simplemente quieres llegar a su final, fácilmente en dos horas lo puedes tener terminado. Ahora, yo te puedo decir que he tenido que rejugar varios niveles para poder desbloquear el último boss, ya que me faltaban grafitis, y tengo que decir que esa experiencia, ese backtracking por así decirlo, no me ha resultado muy abusivo, en tanto que he tenido que volver a dos o tres niveles y en un momento ya tenía todos los elementos necesarios para poder acceder al boss final. Por último, tengo que decir que los mundos tematizados únicos de cada fase me han encantado, que van desde mundos donde solo usamos el raíl, a por ejemplo, escalar una torre súper vertical utilizando dobles saltos y manejando muy bien la cámara, e incluso alguna que otra boss rush, donde te vas a enfrentar a todos los tipos de enemigos que tiene este rakugaki. Los enemigos, aunque se repiten, cada uno aporta a la jugabilidad, en tanto que algunos se destruyen con el planeo, algunos se destruyen deslizándote, otros podemos utilizar el ataque que tiene bala básico, en el cual coge el robot y lo utiliza como arma, y algunos otros, como las minas, tendremos que acercarnos primeramente al perímetro de la mina, dejar que explote y luego podremos acabar con ella. Tengo que decir que la mina es especialmente toca-pelotas y sobre todo en los últimos niveles. El cuarto punto importante, como os digo, es el apartado artístico que tiene este rakugaki. Os vais a encontrar con escenas perfectamente dobladas al español y con unas voces bastante sorprendentes. Pero es que además, cada cinemática aporta la historia. Y aparte de introducirnos a este grupo rebeldillo, también nos sirve para descubrir cómo está el mundo y cuál es nuestro papel para que el mundo vuelva a tener color. Como os digo, bala va a conseguir varios aliados durante toda su aventura, que van desde una chica que le permite seleccionar los temas musicales que usas en el nivel, desde otro personaje que nos permite ver todo el bestiario del juego y además poder volver a ver ciertas cinemáticas. Luego en la parte central del escondite nos sirve de selección de nivel. Y por último, hay dos personajes que nos permiten tener mejoras cosméticas para bala, ya que bala no va a tener mejoras de habilidad. Y voy a justificar esta decisión. Todas las mecánicas que vais aprendiendo en el juego se van aprendiendo de manera progresiva. Por tanto, como os digo, vais a empezar solo saltando, luego vais a introducir los dobles saltos, luego los dobles saltos con planeo, luego los dobles saltos con planeo y gancho, y luego los dobles saltos con planeo, gancho y además ciertas secciones de raíles. Y al final de todo eso, todo eso que acabo de decir, pero además sorteando enemigos y utilizando las técnicas adecuadas para cada enemigo. Dando así una jugabilidad muy bestia, sobre todo en el sector 6. Por último, el quinto apartado imprescindible por el cual jugar a Rakugaki son sus bosses. Vais a encontrar un total de 6 y aunque algunos son unos refritos de bosses ya vistos, tengo que decir que los 3 últimos son tremendamente desafiantes. En tanto, que el último combate con el señor Buff vais a tener que hacer secciones de plataformeo, tendréis que vencer a oleadas de enemigos mientras el señor Buff os tira láseres, bombas e incluso os va a incendiar ciertas zonas del escenario, lo que va a repercutir en vosotros de tener que estar saltando, esquivando, atacando y evidentemente teniendo en cuenta que el juego, si lo juegas tal y como está pensado, tan solo vas a tener 3 vidas y por tanto, con tan solo 3 golpes, Bala morirá. Pero puedes activar en las funciones de accesibilidad, tener más corazones y además de eso, que cuando se terminan los corazones de Bala, no se termine el nivel. Me explico. Puede frustrar bastante enfrentarte a un boss, llevar 10 minutos y tener que volver a empezar de nuevo. Por tanto, el juego te da la opción que a expensas de la puntuación final del nivel, tanto que se ve algo reducida por cada muerte de Bala, puedes seguir rejugando el nivel. Evidentemente, si quieres conseguir las mejores puntuaciones y superar los desafíos que te ofrece el juego, ya que muchos niveles deben ser superados sin recibir un golpe, en un tiempo específico o incluso realizando una serie de acciones. Y estos desafíos, tengo que decir que son bastante variantes en cada nivel y que van complicándose conforme pasáis de sección. Con todo, para mí Rakugaki es un 8 sobre 10. Me explico por qué. Creo que el juego tiene una curva de dificultad algo complicada. Ahora, si dejas de lado eso, tienes un juego que puedes superar en dos horas, que es un juego arcade plataformero con tintes de combate que yo diría que se parece más a los Sonic modernos y, como os digo, niveles frenéticos de plataformas, donde tenemos que sortear láseres y toda clase de robots mientras transitamos por zonas de plataformeo que, ya os puedo asegurar, se van complicando bastante. Pero el juego, eso sí lo tengo que decir, me ha recordado a cuando jugué Sonic Adventure o Sonic Adventure 2. ¿Por qué? Porque tienes esa necesidad de volver a rejugar los niveles. Porque ves dónde has cometido fallos y dices, hostia, si mejor ese pequeño espacio, voy a tener un mejor tiempo en el nivel y, por tanto, voy a tener mejor puntuación. Por tanto, como os digo, ese bucle rejugable se hace bastante adictivo. Por tanto, si buscas un videojuego de plataformas frenético, Rakugaki es para ti. Si buscas un videojuego corto arcade, Rakugaki es para ti. Si buscas un videojuego donde simplemente necesites desconectar, Rakugaki es 100% para ti. Porque si tengo que definir a Rakugaki en tres palabras, es frenético, adictivo y desafiante.